Bueno mi gente, estamos aquí en otro video No se si se acuerdan de este juegazo Yo no lo jogue mucho, pero Me acuerdo que lo jogue Y es muy buen juego No me quiere cogerlo hermano Tiene que coger el mando, tiene que coger el mando porque Este juego se disfruta mejor con su mando Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Listo, creo que ya ha configurado el mando Ok, si ya Vamos a ver, una cosita por acá Resolución ¿Vale? En el video No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué hizo el gordo ese? ¿Qué se hizo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Balmán! ¡Sí! ¡No se escucha. ¡No se escucha. ¡Suscríbete! Alright, he sees it. Jumper's inbound. Hey, there's a shield! No, people, I don't know what that was done, brother. No, that was already very complicated. He's coming from all sides. He's coming from all sides. Dude, that guy's inbound. Man, I didn't see it for a while, brother. They've been down, they've been down. Ready to run. Bulls on! Hey, sniper! What's there? Did you get coke into the helicopter? I made you rich. You don't? Ha! It makes me sad. A sad lot is bad. Let's go, let's go, let's go, let's go! Now, that was a good work. Así que no, gente. No cura estos hijuepuchas. Sasha! Take your skills of him! Oh, yes, yes, good work. And you deserve the bonus! First mission that I complete... First mission that I complete... No, it's that's a lot, a lot, a lot, a lot. First mission that I complete, man. First mission that I complete, man. Imagine... como una esquina bueno gente espero les haya gustado el video nos vemos en un próximo video un saludo